Buenos días amigos y amigas de Notimex TV, mi nombre es Miguel Azúa, nos encontramos en las mediaciones del autor hermano Rodríguez. Aquí en este se abrió un hospital de expansión del Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí podemos ver que se encuentra la puerta 7 del personal médico, puede entrar y a un costado se encuentra la estación Ciudad Deportiva. Y es que aquí a unos pasos pueden tener acceso todo el personal médico. Esta es la razón por la cual hoy sábado 16 de mayo las estaciones Velódromo y Ciudad Deportiva están abiertas. Por mi parte ha sido todo, mi nombre es Miguel Azúa y nos vemos en una próxima emisión de Notimex TV.